El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprobó la Declaratoria de Desastre para Puerto Rico por los estragos ocasionados por los sismos desde fines de diciembre. La declaración dispone fondos federales para los damnificados en los municipios de Guánica, Guayanilla, Peñuelas, Ponce, Utuado y Chauco, los más afectados por los más de mil movimientos telúricos que se han producido en Puerto Rico desde el 28 de diciembre, según la Red de Monitorio Sísmico de la isla. Con la Declaratoria Presidencial de Desastre se incluyen subvenciones para viviendas temporales y reparaciones de viviendas, préstamos de bajo costo para cubrir pérdidas de propiedades no aseguradas y otros programas para ayudar a individuos y dueños de negocios a recuperarse de los efectos del desastre. Puerto Rico es un estado libre asociado de Estados Unidos, sujeto a la autoridad y poderes del Congreso de la Unión Estadounidense luego de que fuera entregado a Washington por Madrid en los Acuerdos del Tratado de París de 1898, que pusieron fin al conflicto bélico entre las dos naciones. Debido a ese estatus, la isla caribeña debe recibir ayuda federal y subvenciones ante casos de desastres.